¿Qué onda mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy Aldairu y como pueden ver estamos en un nuevo video de Identify, muy interesante por cierto porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con el nuevo personaje, el novelista, vamos a ver qué es lo que trae y como inicio podemos ver esto de aquí que sería una nueva pantalla de carga según yo, eso espero, donde podemos ver obviamente al novelista que para desbloquearlo tienen que completar primero la historia principal, la nueva historia principal que acaban de meter. Después les traeré video acerca de ella para poder traducírsela así que la entiendan bien, también tienen que después de eso participar en otro tipo de evento, ahorita les voy a decir de qué se trata, pero primero traten de completar la historia, este personaje va a estar disponible y creo que lo vas a poder conseguir siempre y cuando hagas las misiones, la verdad el personaje está muy genial, se supone, o bueno al menos yo pensaba que era Orfeus, creo que si es Orfeus solamente que digamos que de otra época, pero va a ser un personaje puntual y aparte, ahorita vamos a ver un pequeño aparte, de cómo va a ser el personaje y cómo se va a jugar, también podemos ver a esta joven que se supone que es la niña por la cual Orfeus llega a la mansión, una niña muy enigmática que ya se ha visto en varios trailers o también hay portales de ella y la verdad se me hace linda, no sé si posiblemente en un futuro vaya a ser un personaje jugable, posiblemente sí, si es así, me gustaría saber qué habilidades tienen y qué opinan ustedes acerca de este personaje, la verdad a mí me parece linda porque no hay ningún niño superviviente que esté en el juego, entonces sería algo, algo, algo chido ver a un personaje así, y después tenemos a este personaje que posiblemente un nuevo Hunter, se habían revelado lo que serían unos portites y cómo se llaman, y también unos grafitis, así que posiblemente este va a ser un nuevo Hunter, también ya lo habíamos visto en otros trailers, en los cuales persigue a la niña, entonces yo creo que posiblemente sí vaya a ser un futuro Hunter, y si es así, creo que me dejen en los comentarios ustedes qué opinan del personaje, cuáles crees que van a ser sus habilidades, si va a estar roto o no, y si les gusta el diseño, a mí este diseño me encantó, la verdad, el diseño de estos tres personajes me encanta, por el momento el único que está confirmado es el novelista, así que, pues bueno, ya tenemos parte de información de él, así que, pues ahorita vamos a estar viendo lo que sería una parte de su, este, cómo se llama, una parte de sus habilidades en juego, y pues es Orfeus, así que... Además dice que el personaje va a estar disponible en la tienda el 18 de noviembre y en modo de rank el 25 de noviembre, ojito a las fechas, para que vayan preparándose y vayan, pues, jugándolo, tratando de conseguir los clases para conseguirlo, o creo que lo van a regalar, no estoy seguro, según yo, lo van a regalar, pero tienes que hacer unas misiones. Y, pues bueno, ahora pasamos a lo que sería el trailer de este personaje, su primero, su póster, me gusta cómo se ve, se ve súper genial, está súper, súper genial este personaje, cómo les quedó, la verdad, 10 de 10. Y aquí podemos ver lo que sería, pues, el trailer de cómo va a estar, aquí podemos ver al novelista, obviamente voy a traer gameplay con él, así que suscríbanse al canal si no están suscritos, y apoyen este video con sus poderosísimos likes, aquí podemos verlo en la room, cómo se vería, Orfeus de joven, era un papucho, tiene su libro, y... nada, se ve bien, aquí fue como corre, y tiene una hoja, ¿qué hace esto? Es una habilidad estilo... entre el Siri y la psicóloga, pero no sé bien qué haga, Tiene poderes, buguea el juego. Ok. ¿Hace que huyan de él? ¿Les da más velocidad también a los compañeros? Pues miren, viendo las habilidades así, está medio roto. La codificación... No sé si es normal o un poquito lenta. Eso sí, no es rápida. Aún así el personaje me encanta, se ve súper genial, está muy, muy, muy genial el personaje. Quiero que me dejen en los comentarios ustedes qué opinan, este... Quiero ver más acerca de él, porque no estoy seguro bien sus habilidades todavía, pero a simple vista se ve bien. No sé si vaya a estar roto, la verdad, pero les digo, es como un Siri psicóloga, pero... Pinder... Creo que la nota se le puede poner al... Si se la pones al Hunter, lo confundes si haces que vayas a otro lado o que no puede interactuar, no estoy seguro. Y si se lo pones a tus compañeros, les da más velocidad. Entonces, es muy buen soporte. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Otra cosa, no sé cuántas veces vayas a poder usar tu habilidad, y eso es lo que me tiene intrigado. Pero bueno, eso es lo que podríamos ver en este tráiler, que les quedó muy genial. Y este es el alféus del presente. Muy, muy genial este nuevo Survivor. Y pasamos a ver esto último, que es como una... ¿Cómo decirlo? Es un evento, y aquí puedes desbloquear al nuevo Survivor. Para este evento, creo que tienes que primero terminar lo que sería la historia completa. Después, ya tiene que estar disponible este evento, y tienes que hacer esas misiones que te aparecen a la derecha. Cada una te va a dar cierta cantidad de libros, y vas a poder ir obteniendo también otras cositas que te ayudarán a desbloquear recompensas. ¿Cuáles recompensas van a ser? Son las siguientes. Te van a dar una skin, rango A, por 7 días. Este skin, rango B, que está genial, cuesta 80 libros. Esta skin está muy bonita para ser rango B. Es para el nuevo Survivor, así que 10 de 10. Creo que vale la pena, ya que va a ser su primera skin, y es gratis, entre comillas. Así que no está mal. Se puede conseguir, entonces... Yo les recomiendo que sí traten de conseguirla. Skin rango B para el novelista. Quiero que dejen en los comentarios ustedes qué opinan. Me gusta ese efecto que tiene en la cara, la verdad. No sé por qué se lo pusieron. ¿Nos estarán queriendo decir algo? No lo sé. Muchas preguntas y muy pocas respuestas, la verdad. Luego también estaría el novelista, creo. Aquí con esto puedes desbloquear al personaje, así que genial. No, no es cierto, estaba mintiendo. Nada más lo mostraron. Esta es la standing motion. Me equivoqué, me equivoqué. Perdonen, olviden eso. Aquí desbloquear es la standing motion de... Una standing motion para el nuevo personaje. Y tenemos un graffiti. Que todo mundo quiere los graffitis. Les recomiendo que primero vayan por la skin. Luego vayan por el otro. También nos darán esto. Esencias, creo. Y... Ok. Estas cosas son para el nuevo Hunter. Y esto. Ojo a esto. Una skin rango S desbloqueable. Esto sí tienen que conseguirla sí o sí. Nunca habían dado una skin rango S desbloqueable. Que yo recuerdo en el servidor global. Así que hay que tratar de conseguir esa skin sea como sea. Y creo que esta skin... No sé si vaya a ser para poder desbloquear una skin rango S de la tienda. O una... En general. Creo que va a ser de la tienda. Porque las limitadas. No creo que te las dejen tener. Pero bueno chicos. Ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así ya saben. Regálenme un like. Comenten. Compartan. Suscríbanse para más contenido. Recuerden que los quiero mucho. Soy Aldaidu. Y sin nada más que decir. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbanse para más contenido!